hola buenos días buenos días amigos de la florería ramos como están buenos días vamos a entregar un hermoso regalo para una cumpleañera del día de hoy hola buenos días cómo está feliz cumpleaños le mandaron un regalo gracias aquí tiene le voy a leer una dedicatoria voy a leer un mensajito para usted que dios la colme de bendiciones y le conceda mucha felicidad gracias por todo el cariño y amor que me ha brindado durante este tiempo sabe que la quiero muchísimo mis mejores deseos para usted deseo de todo corazón que este día sea tan especial para usted llena de amor y mucha paz atentamente su ahijada lupe muchas gracias lupita sabes igual que te queremos mucho y que te quiero mucho también gracias por el regalo que me engaste hay otro otra cosa hay un postre para usted también aquí tiene como no sé cuántos años cumple le traje un signo de interrogación muchas felicidades gracias linda mañana igualmente hasta luego hasta luego